Hoy a la mañana fue el acto, conmemorando los 30 años justamente de la voladura de la AMI, es ese edificio multicolor que ustedes ven en el fondo, están desarmando a los operarios lo que fue el escenario, estuvo el presidente de la nación aquí, pero fue un acto muy particular porque las relaciones entre Irán y Buenos Aires se han puesto, entre Teherán y Buenos Aires se han puesto bastante mal en las últimas horas, ustedes saben, el diario Teherán Times, que de alguna manera es como el caos organ, como el órgano oficial de la República Islámica de Irán, dijo que Argentina va a lamentar esta enemistad con Irán, por eso había una serie de medidas, le voy a preguntar a Isaac Benoliel, que es un experto en seguridad, que ha custodiado aquí a Salman Rushdie, al escritor famoso de los versos catánicos, que ha estado custodiando también al gran rabino Mésgara, Isaac, ¿puede ser que se hayan colocado francotiradores por si aparecía un dron explosivo, como que estos Irán, por ejemplo, le vende a Putin para la guerra de Ucrania? Hay que aclarar un par de temas, esa tecnología existe, ya está en Argentina, y esos fusiles anti-drone son para otro tipo de dron, no quiero ir demasiado lejos, aburrir con la parte técnica, pero funcionan, es una tecnología policial y no militar. Se dice que lo tiene la Casa Rosada y que se los trajo acá. Sí, los hemos visto, pero te explico cómo funciona, ¿no? Es más para drones caseros, los que estaban usando por ejemplo jamás en Gaza, en la guerra con Israel, habrán visto los tanques que han sido modificados y todos tienen un techito, son drones, ahí me expresé mal, no son drones caseros, son drones, más bien incluso hogareños, artesanales, que les hacen artesanalmente, los modifican para llevar granada o algún explosivo, y han tenido buenos resultados, de hecho Israel ha modificado los tanques, todos tienen como una especie de techo para que no vean, no dañan el tanque, pero cuando los soldados salen a descansar, los han dañado. Después está otra tecnología, que son los drones que fabrica Rusia en sociedad con Irán, que se usan en la guerra entre Rusia e Ucrania, o que están, los mismos están disparando, están disparando los UTIES en contra de barcos mercantes del Mar Rojo, o barcos de la Marina, o sea, de varios países. Ese tipo de drones son más difíciles para ellos, y ya tienen una velocidad de un armistro más avanzado. En el cierre, chicos, si le quieren hacer una pregunta, ya le paso el retorno a Isaac Benítez. Bueno, ¿cuál es la situación, Isaac, que está viviendo hoy el gobierno de Javier Milley, ante esta situación? ¿Hay preocupación en el seno del gobierno, tanto de Karina Milley, del presidente y de ministros? Bueno, es una pregunta que aún me hace complicada, porque yo no estoy en el gobierno, pero creo que la amenaza la tienen que tomar en serio, teniendo de quien viene, ¿no? Es el mayor, Irán es el mayor exportador de terrorismo mundial hoy en día, y no se ha quedado solamente en amenazas, han cumplido sus amenazas. En la Argentina solamente tuvimos dos bombas, y en el resto del mundo están fijando con sus proxys, como son los UTIES en Yemen, Fisbolá en el Líbano, y han tenido todo tipo de atentados, o sea que espero que lo tomen en serio. Fíjate que en este trabajo cualquier falla se convierte en un atentado, en algo realmente trágico. Ha pasado incluso, si miras más lejos a Estados Unidos, en el ataque al expresidente en campaña, Donald Trump, una falla que casi le cuesta la vida. O sea, acá no hay lugar para equivocaciones, lamentablemente. Isaac, en otro orden, pero también dentro del mismo marco, ¿vos ves en el mundo un recrudecimiento o un reinicio, tal vez, del antisemitismo? Digo, semanas atrás veíamos algunas manifestaciones, por ejemplo, en universidades norteamericanas, episodios que pueden parecer aislados, pero que no dejan de ser preocupantes. Sí, obviamente desde el 7 de octubre, cuando fue la masacre en Israel, al otro día, el 8 de octubre, Fisbolá en el norte empezó a disparar hacia Israel, y hubo una fuerte ola de antisemitismo. Lo que hay que aclarar es que no es ni gratis ni espontánea, hay gente que estuvo trabajando para eso. En Occidente es difícil de entender, porque mucha gente que apoya al grupo terrorista jamás. Hemos visto, por ejemplo, que van con banderas LGTB. Es una incoherencia total. Imaginate que si fueran con esa bandera a la Franja de Gaza o a cualquier lugar del Medio Oriente, entonces Israel terminaría muy mal. Israel es la única democracia real que existe en Medio Oriente, donde pueden respetar derechos de mucha gente que piensa instinto, no solamente del grupo LGTB, ¿no? Claro. Sin embargo, apoyan. Eso porque están invirtidos con plata, directa o indirectamente, ya se sabe que Irán ha puesto mucha plata en eso. La izquierda que lo maneja, tiene un multisemitismo latente, entonces va a apoyar a grupos que a ellos también los perseguirían, ¿no? Marcelo, el cierre, todo tuyo. Agradecerte, como siempre, esta transmisión. Allí es de Capital Federal, estamos en vivo, acto a 30 años del atentado a la AMIA. Allí está Marcelo López Macías con toda la información. Estuvo presente también el presidente Javier Milei en el acto. Y la vemos a Steffi Reutman conduciendo este acto que se realizó en Buenos Aires esta mañana porque ella nació justamente el día de la voladura a la AMIA, el día del atentado, y ella es parte de la comunidad. Entonces se la eligió icónicamente para que llevara adelante la conducción de este acto. Actos que se replicaron en distintos puntos del país, no solo este que estamos observando, sino que también tuvo correlato en otros puntos de la Argentina. Mendoza no estuvo ajena. Y aquí también se hizo un acto esta mañana y habló la gente de la DAIA. Escuchamos lo que pasaba esta mañana, acto en la provincia de Mendoza. Un hecho muy triste, mucho tiempo, una vía. Como dijimos, la mitad de la población de la Argentina hoy tiene menos de 30 años. O sea que todos nuestros jóvenes no estaban vivos cuando esto sucedió y lo tienen solo por imágenes, por videos. Y me parece muy importante este tipo de actos para fortalecer la memoria y que esto pueda en algún momento tal vez encontrar paz. ¿No se ha podido o no se ha querido hacer justicia en Argentina? Entiendo que no se ha querido. De hecho hay tres causas. Una causa principal que es para encontrar a los responsables y dos causas más que tienen que ver con encubrimiento. Y la única causa que tiene condenados es la del encubrimiento. Que se buscó no encontrar quienes habían sido, ensuciar las pistas y confundir. ¿Ya se perdió esperanza de que haya justicia, que se llegue a la verdad? Y cuando la justicia no es completa, no es justicia. Entonces ya justicia, justicia no vamos a tener. Pero tal vez podamos encontrar, si se puede avanzar con las distintas opciones que está buscando ahora el gobierno, tal vez se pueda encontrar algún tipo de confort en el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!